Prepárate para un fascinante viaje a través de las mentes maestras que han dejado una huella imborrable en el mundo de las matemáticas. Para este video vamos a explorar el talento excepcional de los 7 mejores matemáticos rusos de todos los tiempos. Desde revolucionarios conceptos en geometría hasta avances pioneros en la teoría de números y la probabilidad. Estos genios han cambiado la forma en que entendemos y aplicamos las matemáticas. ¿Quiénes son estas mentes brillantes y cuáles son las contribuciones que los han catapultado a la cima del mundo matemático? Acompáñame en este emocionante recorrido mientras descubrimos el legado perdurable de los maestros que han desafiado los límites de la imaginación matemática. Si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte. Si están tus posibilidades únete a los miembros del canal y disfruta de 20 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero. Es momento de abrocharse los teoremas. Yo soy el profe John y esto es Matt Fucking Rocks. Si eres un fiel seguidor de este canal sabes que para mí los rusos están en el top de matemáticos no solamente por sus contribuciones sino también por esa poderosa editorial de la Mir Moscow. Esos libros tan legendarios sacados del mismísimo averno que para mí son de los más complicados que hay en matemáticas. En este top vamos a repasar a los 7 mejores matemáticos de todos los tiempos provenientes de la Unión Soviética hoy en día Rusia. Es importante que es un top subjetivo. Si tú tienes un mejor top escríbelo en los comentarios. Vamos a ver y dialogar quién tiene esos privilegios de permanecer en el top 7 de mejores matemáticos rusos. Y si eres un novato en las matemáticas quizá te preguntas por qué nunca habías escuchado hablar de estos tipos. Simplemente tiene que ver con cuestiones políticas. Ya sabe los gringos. Toda esa cortina que le pusieron a los malos que son los soviéticos y por eso no son nombres tan conocidos como Gauss, Euler, Fermat y todos los que te enseñan en la escuela. También quiero invitarte a formar parte de los miembros del canal donde encontrarás 20 cursos de matemáticas universitarias respaldados por más de 2 mil personas que pagan la suscripción a este canal. Serán los mejores 2 dólares invertidos de tu vida. Cursos que van desde lo básico como es precálculo que abarca aritmética, geometría, trigonometría, geometría analítica. Y después ya puedes pasar ahora sí a cursos de gente mayor, cursos universitarios como es cálculo universitario a nivel Harvard, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, probabilidad y estadística porque hoy vas a entender por qué los rusos son los amos de la probabilidad y también topología, geometría diferencial que también los rusos son pioneros en todas estas ramas. Yo mismo estudié topología con un profesor proveniente de Rusia. Estos 20 cursos son completamente académicos, no es nada de divulgación, es pizarrón, ejercicios, demostraciones, teoremas y tú sentado en primera fila tomando clases conmigo. Así de simple. Si están tus posibilidades, dale unirte, te espero, haces el procedimiento y te vuelves un super saiyajin legendario. No, 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 no. Bueno, sí. Y ahora sí, es momento de comenzar con este top 7. En el top número 7, Sergei Novikov. Entra en este lugar porque es el primer ruso proveniente de aquella unión soviética en 1976 en ganar la medalla Fields, que es como el premio nobel de las matemáticas. Es ese galardón que se les da a los matemáticos por sus contribuciones en la matemática. Aquí es importante que estos premios son debido a la geometría algebraica, topología algebraica. Aquí ya estamos hablando de combinación de teorías matemáticas. Y sus trabajos van en la teoría de Morse Novikov, que sirve para estudiar esas variedades con enfoques en topología algebraica. Son como sábanas en el espacio que tienen ciertas características. Cuando nos hacemos un zoom en ellas, vemos cómo todo está conectado y debe de conservar esas estructuras topológicas. También trabajó en homología de grupos, homología de operaciones, que tienen que ver de nuevo con la topología. De hecho, la topología está muy desarrollada por los rusos. La escuela de topología rusa es muy fuerte y son los que le dieron esa importancia y esa mezcolanza a todo lo que se vino haciendo en los años consecuentes. Oye, oye, despacio cerebrito. También tenía su propia conjetura que fue resuelta en 1980 por matemáticos de la época. Y además, ese teorema de Novikov and Day, que hace referencia a la teoría de grupos y la existencia de ciertos grupos infinitos con características especiales. Así empezamos este top. En el top número 6, Lev Pontryagin. En este puesto, además de tener esas contribuciones matemáticas en topología, topología algebraica, como va a ser costumbre en este top, te preguntarás por qué la escuela rusa o por qué la escuela de la Unión Soviética es tan fuerte. ¿Quién demonios se encargó de hacer esas estructuras, esos currículums, de esa formación académica tan fuerte? Takelev es parte y tiene gran influencia en esa parte de la educación. Él fue de los pioneros en dar la formación académica a futuros matemáticos. Él fue el padre padrino de mucha escuela en Rusia. Sus aportaciones en matemáticas. Hablamos de topología. Que por cierto, aquí en el canal tienes el curso completo y lo puedes disfrutar desde hoy mismo. También tuvo aportaciones en topología diferencial, que es cómo se conservan esas propiedades topológicas, esas propiedades del suelo, con transformaciones continuas. Cuando hablamos de transformaciones continuas y suaves, es porque tienen sus derivadas y son bien portaditas. Entonces, con esas transformaciones, ¿cómo se van conservando esas propiedades topológicas? Esa es la topología diferencial. También trabajó en teoría de grupos topológicos, que es cuando fusionamos la teoría de grupos que inventó el gran Galúa con la topología. Cómo esas características topológicas se van a estar conservando vía esas transformaciones o esas deformaciones suaves. Y el grupo de Pontriaguin, que lleva su nombre, también esa conservación o esa invariancia homotópica, que es como las propiedades topológicas se conservan ahora con esas transformaciones sólidas. Todo eso tiene que ver con topología. Pero aquí lo puse en el puesto número 6, porque es el que le da forma a la educación y cómo deben llevar matemática a los rusos. Eso es muy intrigante, cómo tienen una formación muy distinta a la que nosotros llevamos, una manera de aprender, conceptos pedagógicos y todo lo que tiene que ver de cómo ellos se volvieron tan cracks en matemáticas. Eso se lo debemos al buen Lev. En el top número 5, Grigory Perelman. Aquí en el canal ya ha hablado mucho de Perelman, tanto su historia, la conjetura de Poincaré, y por eso está en el puesto número 5. La conjetura de Poincaré tiene que ver con uno de los problemas del milenio. Aquel que resolviera uno de los siete problemas del milenio, o dos o tres, los que tú quieras, por resolver cada uno de estos problemas, te van a dar un millón de dólares. Perelman ha resuelto el único problema del milenio hasta la fecha, que es esta conjetura, que de hecho ya ni siquiera se debería llamar conjetura, se debería llamar el torema de Poincaré-Perelman. La conjetura dice que cualquier variedad tridimensional que no tiene hoyos, es decir que es conexa, es esférica, es decir, es homeomorfa a una esfera perfecta. En palabras simples, agarra tu plastilina deformada y lo que quiere decir es que esa plastilina tú la puedes moldear con tus manos y hacerla una esfera perfecta. Ese problema viene desde más de 100 años en los cual Poincaré lo plantea, no lo pudo demostrar y tuvieron que pasar mucho tiempo para que Perelman llegara y lo demostrara. Aquí es importante que utiliza lo que es el flujo de Ritchie para ver cómo se estaban comportando esas propiedades topológicas, cómo evolucionan las métricas a lo largo de este flujo de Ritchie. Son palabras muy complicadas, quizá hasta son términos matemáticos muy sofisticados, pero por Dios, es un problema del milenio, no podía ser sencillo, son los siete problemas más difíciles que hay en matemáticas. Perelman lo resuelve, ya te sabes toda la polémica que generó cuando lo resuelve en el 2003, simplemente él sube su solución, le dicen Perelman ven para que te demos tu milloncito, él lo rechaza, se vuelve un ermitaño, se aleja de la comunidad porque dice que su talento, su resultado no tenía precio, no le iba a poner precio a su trabajo y se vuelve una maldita leyenda el buen Perelman. Hay fotos de él en las calles, hay fotos, hay memes, hay quien dice que se fue con su mamá, que se volvió ermitaño. Actualmente sigue trabajando en conceptos matemáticos, siga haciendo matemáticas, pero de forma aislada y además también le iban a dar la medalla Fields que rechazó. Algunos dicen que lo rechazó porque si aceptaba el premio, el gobierno le iba a quitar el dinero, sabrá Gauss que fue lo que pasó, pero Perelman se convirtió en una leyenda por resolver este problema y además rechazar el premio del millón de dólares y además la medalla Fields. En el top número 4, Sofía Kovalevskaya. En agosto de 1847, Sofía Kovalevskaya recibe el primer doctorado de una mujer en matemáticas. Esto se lo dieron en Gotinga bajo la tutela del buen Ballestras, ese mismo Ballestras que has escuchado en tus cursos de cálculo diferencial e integral o los cursos de análisis real, que por cierto son dos de los cursos que están disponibles aquí en el canal. Si no sabes de qué demonios te estoy hablando, aquí los puedes encontrar, toma esos cursos y te volverás un crack en cálculo. Vino a marcar historia porque fue la primer mujer matemática y que le dieron una cátedra, una plaza de profesora oficialmente para enseñar matemáticas. Aquí sus aportaciones lo hizo en ecuaciones diferenciales parciales. Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra lo que tú conoces de álgebra, suma, resta, multiplicación, división. Además agrega potencias y raíces, pero vas a añadir una operación que es la derivada y la forma de despejarla que es la integral. En esas ecuaciones simplemente ya no buscas números, buscas funciones. Y esas ecuaciones diferenciales, cuando le llamamos parciales, es porque las funciones dependen de dos o demás variables, dependen de x, del tiempo, de la distancia, del calor, etcétera, etcétera. Entonces, estas ecuaciones diferenciales parciales, Kofia las estudió y de hecho tiene un teorema que fue la que le dio el grado de doctora. Sabes, yo también tengo algo de científico. El teorema de Kochi, Kovalevskaya, que nos da ciertas condiciones para que existan soluciones de estas ecuaciones diferenciales parciales muy específicas, así a grosso modo, cerca de ciertos puntos. Entonces, tengo un punto y si alrededor cumple ciertas características, ahí vamos a tener una familia de soluciones de esta ecuación diferencial parcial. Lo importante es que son soluciones analíticas, son establecidas de manera puntual, exactas, no es nada de métodos numéricos que estamos aproximando, son soluciones analíticas. Y esas ecuaciones diferenciales parciales describen el movimiento de cuerpos rígidos. Aquí la importancia de su logro es que marcó un hito en la educación, en la parte de la educación matemática para las mujeres, en ser la primera en doctorarse en esa universidad de Gotinga. En el puesto número 3, Nikolai Lobachevsky. ¿Alguna vez has escuchado de los postulados de Euclides? Esos que dan forma a lo que es la geometría euclidiana, por eso se llama así, geometría plana. Pero cuando hablamos de geometría plana, ya se lo debemos al buen Lobachevsky, que él lo que hizo fue quitar ese quinto postulado. El quinto postulado es el que siempre causaba ruido ante los matemáticos, que te dice que si tienes una recta y un punto, por ese punto va a pasar una única paralela a la recta que ya tenía. Te pones a pensar y dices, bueno, si tiene algo de razón, si tiene algo de sentido. Lo que hizo Lobachevsky fue decir, ¿qué pasa si niego ese postulado? ¿Qué pasa si alrededor de ese punto pasaran 2, 3, 4 infinitas paralelas o no pasaran ninguna? ¿Qué pasa si yo tengo mis 5 postulados, agarro los 4, podré demostrar con esos 4 postulados, el quinto postulado? De hecho, Lobachevsky demostró que no se podía demostrar. Imagínate la locura que tienes que tener en la mente para demostrar que algo no se puede demostrar. Aquí es la grandeza del buen Lobachevsky. Es ahí cuando él agarra ese quinto postulado y dice, vamos a modificarlo, porque al final las matemáticas son eso. Tenemos axiomas que nos inventamos los matemáticos y de ahí construimos toda nuestra teoría. Esos axiomas deben estar bien sustentados. Por ejemplo, un axioma existe el número 0, existe el 1, existe una operación binaria que cumple ciertas características. Eso lo hacemos en la construcción de los números reales y aquí Lobachevsky lo que hace es que ese quinto postulado lo mueve y crea la geometría hiperbólica. Ya eran geometrías no euclidianas. Fue pionero en hacer esas modificaciones. Gracias a él tenemos otras geometrías donde por ejemplo los ángulos de un triángulo no suman 180, pueden sumar menos o pueden sumar más. Esas ideas de Lobachevsky trascendieron a otras teorías en matemáticas como en la teoría de números y también a funciones elípticas. Entonces Lobachevsky fue tan grande que negó al gran Euclides y construyó nuevas geometrías. Por eso es el tercer lugar en este top. En el puesto número 2 Andrey Markov. Hablar de los rusos es hablar de probabilidad estadística, topología, topología algebraica y aquí llegamos con Markov. Lleva una herramienta matemática, una propiedad matemática o como le quieras llamar cadenas de Markov. Se lo debemos a este personaje ruso. Lo que hace es que en los procesos estocásticos, si tú alguna vez quieres llevar estadística en serio, quieres llevar probabilidad en serio, quieres aplicar y conocer los grandes misterios que tiene la probabilidad de la estadística, tienes que llegar a procesos estocásticos. Espero que aquí en el canal algún día los miembros propongan ese curso que créeme que es hermoso y ahí se ocupan las cadenas de Markov. Lo que nos dice es que el elemento siguiente solamente va a estar influido por el anterior. No importan los demás, no importa cómo llegó, no importa nada más que el momento anterior, por eso es una cadena, por eso se llama cadenas de Markov. Se ocupan en sistemas estocásticos, procesos estocásticos, procesos aleatorios y también caminos aleatorios. Todo esto tiene que ver con un curso muy específico, no es para nada sencillo, pero es muy interesante y tiene unas aplicaciones en la industria que son de wow. Esta información vale millones. También formuló esa teoría de procesos de Markov que viene a generalizar esas cadenas y ahora tenemos estados y esos estados solamente dependen del presente, no dependen de lo que fue el pasado o el futuro de estos estados. Hablar de pasado, presente, futuro tienen sus implicaciones matemáticas, pero a grosso modo es que solamente el presente va a influir en los actos de ese estado, de ese sistema o ese proceso estocástico. Además también trabajó en la probabilidad, el teorema de límite central para cadenas de Markov y todo esto tiene una aplicación descomunal en la parte de las industrias y créeme que la parte de estadística, cadenas de Markov, procesos estocásticos puedes dominar al mundo. Y en el top número 1, Andrei Kolmogorov. ¿Sabes? Hasta cuando digo la palabra Kolmogorov, créeme que hasta la piel se me pone chinita. ¡Qué agradable sujeto! Por todo lo que representa, porque ese nombre en matemáticas es muy importante, porque como mis profesores hablaban de Kolmogorov, como lo habían conocido, habían estudiado con él, como era esa unión entre matemáticos rusos, por supuesto el génesis, cuando todos empiezan a nacer de este propio Kolmogorov. Simplemente piénsalo así. Antes la probabilidad era un chiste, era aviente una moneda, me cae sol, me cae cara, me cae cruz y jugamos a las moneditas, jugamos a los dados, agarramos a los conejitos. Creo que todos son tontos, menos yo. Así como te enseñan probabilidad en tus cursitos, donde solamente lo único que haces es estar haciendo divisiones, multiplicaciones y cositas muy simples, eso era la probabilidad antes de que llegara Kolmogorov. Kolmogorov lo que hace es que da una axiomatización de la probabilidad, lo que hace es poner un orden a lo que se iba a estar haciendo. Kolmogorov vio todo el desmadre que tenían en la probabilidad, vieron como los matemáticos la tiraban de loca, decían los matemáticos no juegan a los dados, los matemáticos no respetaban a la probabilidad como tal, y entonces Kolmogorov dijo vamos a poner un orden. ¿Y cómo se hace? Primero con axiomatización, es poner los 10 mandamientos de la probabilidad, que si esto va a ser de esta manera, que la distribución de probabilidad va a valer 1, todo ese rollo tiene que ver con la probabilidad y así sentó las bases de todo este sistema. Por ejemplo, no podemos tener una probabilidad negativa, no podemos tener una probabilidad del más del 100%, todo eso también lo manejo en el curso que tengo de probabilidad y estadística. ¿Quieres conocer más? Métete, suscríbete, únete al canal, gástate esos 2 dólares y aprende conmigo. Entonces podemos decir que Kolmogorov es el padre padrino de la probabilidad y por ende la estadística. La estadística todavía sigue siendo un poco relegada por los matemáticos, porque no tiene esa axiomatización que hizo Kolmogorov con la probabilidad, pero funciona, la estadística es de lo que más funciona, lo que más deja dinero en matemáticas. Lo que hizo Kolmogorov, además de ser el padre padrino, también generó los espacios de probabilidad, como en esos espacios tenemos eventos y utilizó la teoría de la medida. La teoría de la medida, como los matemáticos miden cosas, eso que tú haces con una reglita, los matemáticos lo hacemos con integrales. Tenemos conjuntos Lebeck medibles, aquí Lebeck y Kolmogorov son los amos de esta teoría de la medida. Además, en estos espacios de probabilidad tenemos también las sigma álgebras con eventos medibles y la probabilidad de estos eventos, que le asigna un valor a cada uno de estos eventos de qué tan probable es que suceda. Todo eso lo construye Kolmogorov, además de la teoría de medida extendible. Si yo puedo medir con cierta función un espacio pequeño, ¿cómo lo puedo extender a espacios más complejos? Además, con su compadre Markov, también trabajó los procesos estocásticos, las funciones, la teoría ergódica y la mecánica estadística. En fin, Kolmogorov lo considero el matemático más importante que tiene o que tuvo la unión soviética, hoy la madre Rusia. Es la mente más poderosa que nos hemos encontrado. Si llegaste hasta aquí, créeme que te agradezco mucho, dale pulgar arriba, eso ayuda a que todo este conocimiento llegue a diferentes personas. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, disfruta de estos 20 cursos de matemáticas universitarias, de todo lo que te hablé en el top, tengo cursos dedicados a ellos, son cursos que vienen de un matemático para ti y créeme que serán los mejores 2 dólares invertidos de tu vida. De mi parte ha sido todo, yo fui el profe John y esto fue Mark Pockin Rocks.